El adolescente de 15 años de edad que lunes terminó herido en todo el cuerpo luego de entrar a una huerta a coger plátanos, contó lo que sucedió. Dijo que el dueño de la propiedad de donde cogió el racimo de plátano le amarró en un palo para castigarlo. Empezó a patearlo mientras sus perros le mordían en todo el cuerpo. El lamentable hecho sucedió en el kilómetro 4 de la carretera Yurimaguas en el distrito de la banda de Chilcay. Según el menor, fue en segunda oportunidad que el propietario de un terreno lo descubrió apropiándose de un racimo de plátano. Reconoció que cometió un error que no se imaginó que recibiría tamaña paliza donde por poco casi pierde la vida. Los perros del dueño de la huerta de razas Rockwiler y Pitbull lo atacaron salvajemente. Te voy a contar desde la otra vez que no me habían encontrado cuando primero había sacado dos racimos. Yo había entrado y había sacado dos racimos por su puerta que estaba abierta. Más allá de ser un portón blanco de madera. Y yo como estaba abierta y su dueño no había, me parece que su dueño estaba en su huerta, estaba fumigando. Y yo entonces saqué dos racimos picándole con palo en el racimo. Y bueno, y de ahí me fui y lo vendí por diez soles cada racimo. Y después, el día de tres antes de ayer, yo me voy por ahí, paso y no sé cómo veo otro racimo de plátano. Pero al costado de una cancha de motocard cross, de donde corría en un coco tal, me voy. Y me voy a coger un racimo de plátano, pero el plátano era verde. Y cuando quiero salir, el perro, lo que sabe, en la jaula me ladra. Y entonces el otro perro viene y me empieza a ladrar. Y justo su dueño abre su puerta y sale. Y le dice al perro, chú, 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 le dice. Y entonces el perro me viene, como había visto, me viene a ladrar. Y el otro perro que estaba enjaulado quería salir para que venga a mi lado, para que el dueño me encuentre. Y cuando le suelta a su perro de la jaula, me viene y me encuentra junto con ese perro. Y entonces ahí me agarra, viene con un cuchillo y un machete. Me viene a querer picarme, pero primero la he pensado antes que corra. Me asustaba con el machete y le dice, amor, trae la soga. ¿Para qué? ¿Otra vez entra de caballo? Le dice, sí, trae nomás la soga, le dice. Y viene traiendo la soga y el señor me amarra. Me amarra y acá están las heridas, lo que el señor me ha hecho. Amarrándome bien, bien, bien fuerte. Y me amarró hasta que no podía ni mover mi mano. Y me llevó a un tremendo listón. Un listón así, me amarra. Y ahí me empieza a dar a patadones en la espalda. Y yo no había con qué defenderme. Y el perro, yo les aguantaba al señor que me dé a patadones. No me podía defender del señor así, como que botarle la patada, lo que el señor me quería dar. Pero el perro venía, me mordía, me atacaba, todo, todo, todo. Asimismo, dijo que en varias oportunidades, mientras lo golpeaba, le pidió que no le agreda más y que jamás volvería a cometer este mismo hecho. Incluso le dijo que podría trabajar para él y así pagarle por el racimo de plátano. Pero no le escuchó y le hirió con un arma blanca. Después cuando yo le golpeaba al perro, le decía, ¿por qué le golpeas a mi perro? Y me picó con un cuchillo en la pierna. Me picó por acá donde están cocidos. Esos son los que me picó y acá hay dos rasguños más por acá. Lo que me picaba. Después de eso le bota el cuchillo y agarra el machete. Y me quiere picar con el machete acá. Y el perro, no sé, cuando el señor viene con su machete, viene así a querer picarme. Yo, yo del perro, el perro viene a querer saltarme encima y no sé cómo me doy un paso atrás. Y para que no me muerde el perro, total, no sé cómo veo lo que el señor viene y le pasa el machete por acá. Como quiere picarme acá. Él quería matarte. Sí, y aparte yo le digo, señor, disculpa, no voy a volver a entrar. ¿Cómo que disculpa? Y me daba puñetazos, me daba un listón, me daba acá en pulmones como cinco. Me daba en la espalda, me ha dado uno acá, uno acá, otro acá, uno en la nuca y uno en la cabeza. Y acá hay un chinchón, un tremendo chinchón ahí acá. Te ha dejado inconsciente. Sí, y después cuando ya me quedé echado del piso, el perro me seguía mordiendo. Me seguía mordiendo y con el dolor. Y una mordida me da, me da acá. Me da una aquí en el ojo y una acá en la oreja. Y después de eso, me levanto. Yo seguía así. Y al perro yo le arreglaba así, no, y el señor me seguía dando patadas. ¿Qué tipo de perro era? Un rottweiler y un pitbull. Y el señor me quería matar. Yo le decía, señor, por esos dos racimos me estás haciendo eso. ¿Cómo que por todavía? Y me seguía dando puñete. El menor dijo que hubo momentos que pensó que no saldría vivo del lugar, ya que su agresor le dijo que cavaría su propia tumba. Y me seguía dando puñete. Con la punta del listón me seguía picando hasta no cansarse. Ahora, ¿esta persona ya sigue detenida? ¿Sabes algo? Me dicen que sí, pero no creo que está detenida. Y después de eso, al señor le digo, señor, puedo trabajar para ti dos semanas, una semana, le digo. ¿En qué quieres trabajar? Aunque sea cultivando, no tengo cultivadora. Con machete, no tengo machete. Con mi mano, no tengo mano. Y después al último me dice, ¿por qué mejor no te doy un trabajo? Y ya, pues, señor, le digo, mejor para librarme yo de esto, le digo. ¿Por qué mejor no te doy un zapapico y una palana? Acabas tu hueco y ¿por qué mejor no te mato y te entierro, mía? Y después de eso me decía, ¿no quieres hacer eso? No, señor, le digo, ¿cómo voy a hacer eso? Después que me estás estropeando duro, le digo. Y después me dicen, ¿qué quieres que te corte? ¿Quieres que te corte tus dedos, tu mano o tu brazo o tu pierna? Para que te puedas ir. No, señor, le decía. Y tanto que he quedado de inconsciencia. Ya a la vez muerto, ya. Recibe y me suelta, señor. Me suelta. Cruzando el alambrado. Me amarra con otra soga. Me desata. Y yo le digo, señor, con esta mano ya no. Le digo, siquiera con esta mano ya. Con esta mano puedo aguantar. A ver. No, 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 con la otra mano nomás. Y justo no la ha amarrado bien. Me cruzo el alambrado. Y justo cuando él me quiere agarrar, me quiere agarrar bien de la soga para que él pueda cruzar y se desata. Entonces ahí empezaba a caminar. Más o menos. Caminaba más o menos rápido. No podía caminar. Pero yo hacía esfuerzo porque el señor me amenaza diciendo que, no que si le hago llegar a la comisaría, me va a llegar a matar. Su madre pidió apoyo a la población, ya que su hijo actualmente necesita medicamentos que no puede comprar por falta de dinero. Viene, el segundo día le encuentro. Oye, hijito, le digo, mami, tal, traído. ¿Qué queriendo? Pues no te vas a las calles. Si aquí tienes todo. Aquí te doy de comer. Ando igual dando, hijito. Yo te atiendo. ¿Por qué no me entiendes? ¿Hasta cuándo, hijito, vas a vivir así? Agradezco que soy mía. Ya, mamita. Ya, y le vi lo que se ha ido. Ya no vuelto a venir ya. ¿De ahí? El día de ayer ya se vieron a la sociedad. El día de ayer ya viene el policía a decirme, señora, me dicen, señora, mira tu hijo lo que le han hecho. Le hemos encontrado, señora, muerte en la huerta. Le hemos auxiliado. Y ahorita está en el hospital, anda, vele, señora. Ya me he ido a verle a mi hijo. Como también que sea, pero es mi hijo, como también una madre. Gracias, señora. ¿Qué dirección es esto? ¿Cuálquiera llora? ¿Qué número puede? Este día que es este, Giron, Choclin, a Victoria Baja. ¿Algún número de teléfono? 9-57-01-66-56. ¿Qué dirección es esto? Gracias.